Ya vemos, así, 106. Hay varios que están esperando. Debe de haber problema con la asignación, ¿verdad? Que todavía no están. Se van a admitir a todos. Bienvenidos, entonces, compañeros, por favor, a mano ahí sus hojitas con las guías conceptuales. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes, con sus guías y su código, por favor. Constitución, si la tienen ahí, a mano. Me imagino que sí, porque... Bueno, empezamos, entonces. Entonces, buenas tardes a todos, amigos. Bienvenidos, entonces, mucho gusto. Aquí estamos ya con nuestra siguiente clase. Bien, vean, el tema de hoy son los bienes y su clasificación. Es importante, entonces, es un tema un poquito largo, pero yo les voy a recomendar que pongan atención, leamos siempre nuestro código y me ayuden en los ejemplos. En la medida que vayamos abundando en los ejemplos, entonces se va agotando el tema y queda mucho más claro, ¿verdad? Porque fíjense que aquí no es solo el tema de saber que es un bien, sino que toda la clasificación que ustedes tienen a partir de su guía 3, 3, 4, 5 y 6. Así que bienvenidos, vamos a empezar. Y empezamos... El día 2 de agosto será nuestro examen de recuperación. Por ahí ya vi hasta el ofrecimiento de una compañera y no sé quiénes más que se están organizando para un repaso y me parece muy bien. Por eso se los digo, ¿verdad? Quien se esté pensando en el repaso y todo, pues lo puede hacer sin ningún problema. Lo único es que con ustedes el examen creo que está, creo que es a las 8 de la noche, el día martes, ¿verdad? Martes 2 de agosto. ¿Qué entra en el examen de recuperación? De acuerdo al reglamento debe evaluarse todo el contenido y por eso es que el 80% del examen será sobre la parte final, ¿verdad? Todo el contenido final. Y un 20% sobre el contenido de sus primeros dos exámenes parciales, ¿de acuerdo? Eso es... Y ustedes tienen las guías, están los videos, no hay ningún problema. Entonces, pueden hacer los repasos, ¿verdad? Se me adelantaron, dijo aquel, pero ahí está el repaso. No desconozco quién lo va a dar, pero hay un repaso ahí al que ustedes me ven a acudir. Definitivamente y eso ayuda, ¿verdad? Ayuda. Vamos a empezar entonces con nuestra guía número 3, por favor. Ahí la tenemos. Realmente vamos a estudiar el tema de los bienes y su clasificación. Y para eso, en primer lugar, es importante saber qué es un bien. ¿Se recuerdan que cuando estudiamos el patrimonio vimos que estaba integrado por bienes, derechos y obligaciones que tuvieran una apreciación económica? Cuando hablamos de los bienes también, no olviden que así empieza el nombre de nuestro libro segundo el Código Civil, de los bienes, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, ¿verdad? De los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, nombre nuestro libro segundo del Código Civil. Comúnmente, cosa es todo lo que existe en el mundo exterior. Y filosóficamente hablando, pues, todo es todo lo que existe o puede existir, ¿verdad? Tenemos aquí en nuestra guía número 3, tenemos dos definiciones. Una que es proporcionada por los tratadistas Colin y Capical, en donde nos indican que los bienes son cosas que pueden ser objeto de un derecho, y que representan un valor pecuniario. Y luego ya en el artículo 442 del Código Civil encontramos el concepto de bienes. Veámoslo, por favor, ahorita solo este artículo voy a leer. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican inmuebles e inmuebles. Entramos ahí a la primera clasificación, ¿verdad? Entonces, a la par, ya tenemos la clasificación que nos proporciona el maestro José Castanto Veñas. Es una clasificación muy completa y, sobre todo, que se adapta a nuestra legislación, ¿verdad? A la legislación guatemalteca. El maestro Castanto Veñas, pues, entonces, clasifica a los bienes de acuerdo a sus cualidades físicas o jurídicas, y también por la conexión que existe entre unos y otros, ¿verdad? Empezamos, entonces, en nuestra guía número 4 con la clasificación de los bienes por sus cualidades físicas o jurídicas. Este tema lo comprende la guía 4, la guía conceptual número 4 y la guía conceptual número 5. Ya en la guía número conceptual 6 encontramos la clasificación de los bienes, pero por la conexión que existe de unos con otros. Empezamos, entonces, cuando hablamos de los bienes de acuerdo por su naturaleza, estos se clasifican en corporales e incorporales. Los corporales son todos aquellos que tienen una existencia física y que son apreciables de acuerdo por nuestro sentido. Los podemos percibir fácilmente. Pero también hay bienes incorporales que no teniendo una manifestación concreta e intangible producen efectos jurídicos determinados y, obviamente, efectos legales. Entonces, cuando hablamos de los bienes corporales, pues, tienen una existencia física. Ahí tienen su computadora, ahí tienen su móvil, ahí tienen sus libros, ¿verdad? Existen su escritorio, su mesa de trabajo. Y cuando hablamos de bienes incorporales, pues, como no existe una manifestación concreta e intangible, pero produce efectos, ahí es donde encontramos a la propiedad intelectual y a todo lo que produce el intelecto del ser humano. Para eso existen dos leyes específicas que protegen propiedad intelectual y propiedad industrial. Está la ley de derechos de autor y derechos conexos, esta, y también está la propiedad industrial. La propiedad intelectual, los derechos de autor, en su artículo, vamos a ver, en su artículo 15 nos indica que, que toda la, que se consideran obras, todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, ¿mire? Cualesquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituyan una creación intelectual original, en particular los siguientes, etc. Yo, de todas maneras, les ofrezco hacer un listado en cuadritos de todas las leyes que se relacionan con el tema de bienes, que son como 15 de leyes aproximadamente, entre las principales, porque los bienes tienen, y citar los artículos específicos que me interesa lean a manera de ejemplo. Yo se los voy a tener para el día jueves, ¿verdad? Entonces, ustedes, además de leer los artículos que ya están consignados aquí en sus guías conceptuales, también van a leer ese otro, para servir ese otro cuadro que les voy a elaborar con las diferentes leyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro ejemplo podemos incluir dentro de los derechos incorporar, bienes incorporados? Esos que no vemos fácilmente, ¿verdad? Pero que sí existen, sí existen y generan derechos y obligaciones. ¿Qué hacemos ahora los patrojos, verdad? Porque uno medio va aprendiendo. Cuando llegan a una casa o algún restaurante, dicen, mire, me da, por favor, me da, y están ahí con el teléfono, ¿qué es lo que piden? ¿El Wi-Fi? Exactamente, eso es lo primero. Ahora llega a una casa, mire, me puede hacer el favor de darme la clave o de darme el número, etc. Entonces, ya están conectados. ¿Podemos apreciar el Wi-Fi? Wi-Fi. Yo lo que tengo aquí es el router, ¿verdad? Que me genera el internet. El internet, pero esa señal es apreciable a nuestros sentidos fácilmente. Se recuerda para, perdón, para quienes fueron mis alumnos el semestre pasado, cuando dábamos en Facebook Live. Y ustedes me decían, Lick, se cayó la señal, Lick no se escucha, Lick no se oye, Lick se besa. Y entonces el chat tronaba, ¿verdad? ¿Qué pasaba? La señal no lo podíamos apreciar, pero el efecto aquí sí lo mirábamos. Y obviamente, gracias Miguel Ángel, y obviamente genera derechos de obligación, porque hay que pagar ese servicio, ¿verdad? Y ellos tienen la obligación de prestar un servicio adecuado, etc. Pero existe, ¿de acuerdo? Dice Pablo. Y fíjense que una vez tuve que, en una sección de la tarde, tuve que reiniciar la reunión cuatro veces. Yo estaba hablando, ya llevaba como 10, 15 minutos, y esa cuestión no tenía señal. Era un problema. Esta plataforma me encanta por eso. Creo que valió la pena la espera, ¿verdad? Bueno, lo único es que no quedan grabadas las clases, pero por ahí hay alguien grabando la clase que lo sube a un canal de YouTube. No me acuerdo si es en esta sección o en la... Pero eso no es lo importante ahorita. Lo que quiero es que aprendamos el tema. Por su determinación, los bienes pueden ser genéricos y también específicos. ¿Cuándo son genéricos? Cuando se alude identificándolos por su naturaleza como... Ustedes dicen los carros, las computadoras, las motos, los teléfonos móviles, el internet, etc. Pero ¿son específicos en qué momento? En el momento en que se particularizan por elementos de exclusiva pertenencia a su naturaleza. Si ustedes dicen, yo necesito un carro marca Toyota, un Toyota Yaris 2010, color rojo automático de cuatro puertas, ¿qué están haciendo ahí? Están particularizando los elementos de exclusiva pertenencia de ese bien. Entonces, ahí ya estamos ante un bien específico. Si ustedes dicen, yo quiero un código civil en papel bono, con leca grande, que contenga todas las reformas, ¿verdad? Están identificando una editorial. Y ustedes quieren un código civil de esa editorial, ¿verdad? Porque vamos a estudiar. Entonces, ahí lo digo. Por su posibilidad de sustitución, ¿qué pasó, Ari? Todavía no estoy en problema. Una consulta, perdón. Genéricos, ¿qué fue lo que dijo que eran? Perdón. Ahí tiene usted, no tiene su guía ahí. Por eso la guía, para que no estemos copiando aquellos a los que se alude, identificándolos por su naturaleza común. Por eso dije, los carros, los teléfonos, los libros, ¿ya? Pero para eso tiene las guías, para no estar ahí. Sí, sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Ah, bueno. Entonces, ahí vaya poniendo atención, por favor. Las preguntas me las hacen al final, a menos que yo les formule aquí la inquietud, porque ahorita, conforme vaya exponiendo, les voy a ir pidiendo ejemplos, ¿verdad? Pero miren, el motivo de tener las guías conceptuales es por eso, porque no me voy a poner en una clase a estarles dictando. Ustedes ahí, por eso se llaman guías conceptuales, porque tienen los conceptos más generales y básicos de la exposición. Entonces, y además, es mi agenda de trabajo a desarrollar en cada uno de los días. Repito, entonces, empezamos por su posibilidad de sustitución. Y ahí tenemos bienes fungibles y bienes no fungibles. Los bienes fungibles permiten, permiten que por no tener una individualidad propia y determinada, entonces pueden ser, los bienes pueden ser sustituidos por otros de la misma calidad, cantidad y especie. Vamos a ver quién me ayuda a leer el artículo 454. Y los bienes no fungibles son aquellos, permítame, Lesslie, en un rato. Son aquellos que no teniendo una individualidad precisa y concreta, esos sí no pueden ser sustituidos por otros bienes de la misma calidad, cantidad y especie. Leamos el 454 y procedemos a su ejemplificación. María José García, por favor, va a leer. Artículo 454, bienes fungibles. Va a leer ahí. Permítame, María José. Ok, gracias. Pongan atención y tengan su código a mano porque para eso es, ¿verdad? Gracias, María José. Perdona, 454. A la orden, Nick. Bienes fungibles. Los bienes muebles son fungibles y pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Y no fungibles, los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Ok. Pensemos ahora, gracias, María José. Pensemos ahora en bienes fungibles. Ejemplo de bienes fungibles. Frutas. Las frutas pueden ser sustituidas. Los granos básicos también, ¿verdad? Los carros pueden cambiar un carro por el otro, muy bien. Algunas casas, ¿verdad? Que permitan. Porque recuerden. Permítame. Leamos el 454 porque creo que no lo asimilaron bien. Fíjense que son fungibles y pueden, sí pueden ser sustituidos por otros de la misma especie. Cantidad y calidad. O sea, no es un trueque, ¿verdad? Así de sencillo. De un bien por otro bien. Es un bien, es un bien. Es un bien por otro bien, pero, ojo, de la misma especie. Calidad y cantidad. Y los no fungibles, esos sí no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades, ¿verdad? Entonces, Jorge Emilio Ojo, creo que quieres hablar. ¿Qué pasó? Buenas tardes, Lick. ¿Un perro puede ser, o una mascota puede ser un ejemplo de bienes fungibles? Léete el artículo 454, por favor. Sí, Lick, acá lo tengo. Y, o sea, por lo que decía usted, de la misma especie, calidad y cantidad. Bueno, léete el artículo 454, es que por eso estamos leyendo el código. Lo leo. Pues sí. Dice, los bienes muebles son fungibles y pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Va, viste, te está pidiendo tres requisitos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, especie, calidad y cantidad. Ok, y, bueno, por ejemplo. No, seguí leyendo, seguí leyendo. Y dice, y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cantidades. Ok, ¿ahora? Bueno, para no ser fungibles solo dice de las mismas cualidades. Y para ser fungibles pide tres requisitos. Y entonces aplica para un perrito. Bueno, tendrían que ser varios. Yo pienso que no, Linda. Yo pienso que ahí aplicaría para los fungibles, Linda. Es que el artículo dice de las mismas cualidades. Tienen muebles, dice el artículo. Si es de la misma especie, ahí sería raza, ¿verdad? Calidad y cantidad. ¿Puede o no? Yajaira está levantando la mano. Dime, Yajaira. Yajaira. Ya no sé cómo me sale la voz. Dime, Yajaira. Es que yo entiendo que son bienes y son fungibles. Entonces son una mascota, ¿no? Porque es un animal, pues. No le indica. Es un ser vivo. No le indica el artículo. Pero las mascotas, si hay lugares donde se venden, se compran, está dentro del lícito comercio, ¿verdad? Claro que hay animalitos que tienen una protección especial por parte de la legislación, especialmente los que están en vías de extinción, ¿verdad? Para su protección. Pero no sé qué dice Jorge Milo, ahora que ya leíste el artículo. Les estoy sincero y sigo con la misma duda porque no sé si son o no son. ¿Por qué? ¿Y no ya leíste el artículo, pues? Bueno, sí, por ejemplo, era lo que le decía. Por ejemplo, si yo tengo un perro dálmata. Y por X o Y razón se me muere, puedo ir a una veterinaria y comprar otro, por ejemplo. Entonces, pues, lo que decía acá, que pueden ser sustituidos por otros de su mismo género. De su misma especie, calidad y cantidad. Si el perrito, la mascota, y tú ya dijiste una marca dálmata, tenía una edad, ¿verdad? Seis meses, quince años, etcétera. Y lo encontrás, entonces, ¿qué? ¿Pueden ser sustituidos o no? Sí, o sea, lo que le decía, ¿puedo comprar otro? Pues, lo estoy sustituyendo. Claro, pero una, ¿qué requisitos? Porque si vas y compras un schnauzzo, ¿es sustituido? Entonces, no, no... Ahí está, ahí está. Entonces, logramos, entonces, la cuestión. Yo, miren, tampoco es adivinanza. Por eso tiene que... Entonces, por eso tienen que analizar. Miren, ustedes están estudiando para ser abogados profesionales del derecho. El abogado lo que hace es analizar, básicamente. Analizar, no memorizar ni repetir ni... No, un abogado analiza. Y ustedes tienen esa responsabilidad. Segundo año que llevamos virtual. Pero tenemos... Esto es lo importante, de que deben de leer, comprender y analizar, ¿verdad? Porque el derecho sí es. Muchos creen que el derecho es venirse a memorizar todo. Imagínense los dos mil y pico de artículos del Código Civil, más los penales, los procesos... No, no, no. Es de analizar, de interpretar, de aplicar. Por eso es que les voy a hacer la otra guía, porque yo en otras ocasiones solo les he ido dictando la ley, ¿verdad? Por ejemplo, ley contra el lavado de dinero u otros activos. Tiene relación con los bienes. Ya vamos a ver el dinero, por ejemplo. Sino que ustedes tienen que leerlo, porque ahí está la aplicación, el análisis, la comparación, etc. Miguel Ángel Castellanos, algo que me ibas a decir. Solo para, digamos, decir un ejemplo. Yo entendí que un bien fungible puede ser el dinero. Por ejemplo, el dinero es un bien mueble y también fungible, ¿verdad? Y también se le puede decir que también a un lapicero. ¿O se equivocó? No, digamos. No digamos un lapicero, ¿verdad? Que es un bien... Ah, ok. Ajá, sí. Pero fíjense, pues. Fíjense, pues. Tiene que reunir la misma especie, calidad y cantidad. ¿Qué tal si es un lapicero a mi nombre? A aquellos que están grabados, tienen un diamante, etc. Y que me lo dieron por mi aniversario de graduación. ¿Será un bien fungible? No. No, no es el único. Ahí no. Es un bien no fungible. Ari Valdés, ¿qué pasó? Ligda, un ejemplo de bien no fungible podría ser, que no puede ser reemplazado, sería el aire, ¿verdad, Ligda? ¿Cuál? El aire, el oxígeno. Sí, el oxígeno. Pero, espérame, espérenme, es que se me hacen cola aquí. Ah, pues sí. Sí. Ese no puede ser sustituido por otro. ¿No ven que ese es el tema ahora? Pues que todo el mundo está preocupado, ¿verdad? Porque no hay purificación, no hay pureza del oxígeno, hasta que lo, hasta precisamente porque no se ha cuidado el tema ambiental. Pues bien, los fungibles son de mayor facilidad, el ejemplo, porque eso permite sustitución, sí, también permite su sustitución práctica. Ahora ustedes pueden ir, sustituir sus códigos civiles, por ejemplo, y no fungible, pues tienen una individualidad, las obras de arte son un ejemplo. Las obras de arte son un ejemplo, no pueden ser sustituidas por otra. Todo el producto de la mente, de la intelectualidad del ser humano es insustituible, es no fungible. En la clase anterior mirábamos que a veces permiten, hay joyas específicas que elaboran para ciertas personas con determinadas características, la escultura también, y esos son no fungibles. Y también ponían el ejemplo de los trajes que hacen los diseñadores. Bueno, se han fijado que hay unos exclusivamente para un personaje, ese sí, sí es no fungible. Y la tesis es un bien, pues compañera. Van a tener que ir a estudiar bien los bienes. Por la posibilidad de su uso repetido, hay bienes consumibles y hay bienes no consumibles. Los bienes consumibles, pues como su nombre lo indica, altera su sustancia de tal manera que impide una utilización posterior, ¿verdad? En un aprovechamiento posterior. En pocas palabras, solo se pueden utilizar una vez. Solo se pueden utilizar y finaliza. Ejemplo de ellos, pues ya tenemos ahí la gasolina, el gel, el agua, ¿qué más? Con un bien consumible. Ejemplo de dos personas que me den un ejemplo cada uno de bienes consumibles. ¿El oxígeno, licenciada? ¿Qué más? ¿El agua? ¿La comida? El agua, la comida. Y bienes no consumibles permiten entonces su utilización en varias oportunidades. A pesar de su uso, se mantiene su naturaleza intacta, ¿verdad? Lo utilizan un día, lo utilizan otro. ¿Bienes, ejemplo de bienes no consumibles? Una computadora. Una computadora. Una silla. ¿Uno con un celular? Su celular. ¿La vestimenta? La vestimenta, ¿verdad? Una casa. Luego pasamos a nuestra guía 5. Ahí seguimos con la clasificación de los bienes de acuerdo a sus cualidades físicas o jurídicas. Ya aquí agotamos esa clasificación y después pasamos a la deconexión de unos bienes comunes. Por la posibilidad de su fraccionamiento, tenemos bienes que permiten que puedan dividirse. Entonces, son divisibles y pueden fraccionarse y no hay deterioro de su naturaleza. Un pastel es un bien consumible y permite entonces que podamos partirlo y no va a perder su naturaleza. Que se fraccione en porciones, ¿verdad? Por ahí hay otra cosa que comen mucho los jóvenes y que vienen las grandes en forma redonda y se pueden partir. Las pizzas. ¿Verdad? Entonces, muy bien, hambre nos va a dar en el transcurso de la exposición. Luego hay bienes indivisibles por su posibilidad de fraccionamiento. Esos no permiten una división, ¿verdad? Porque se deteriora su naturaleza y su uso. Una finca como bien inmueble sí permite su fraccionamiento y hacer fincas ya de menor tamaño, pero van a ser fincas totalmente independientes. Y no por eso ha perdido la naturaleza de ser un bien inmueble. En los indivisibles, ¿qué bienes podemos incluir? ¿Pueden dividir su teléfono? Sí, la licenciada también. Un cargo. Bueno, un cargo es ejemplo de qué? De indivisibles. Muy bien, muy bien. Y luego pasamos entonces, ya sé, hay varios ejemplos, ¿verdad? Pido uno o dos porque si no, no va a dar tiempo a la exposición. Por su existencia en el tiempo tenemos bienes futuros y tenemos bienes presentes. Los bienes futuros... Permítanos eso. Ahí sale un mensaje. Los bienes futuros, pues no tienen una existencia en este momento real, ¿verdad? Sino que debe esperarse algún tiempo para que pueda tenerla y puedan entonces ya al existir en la vida, pues entonces ya generar los derechos. Eso pasa en los bienes futuros. Ejemplo de bienes futuros. Las cosechas, ahí lo tienen, de frutas, de verduras, ¿verdad? Las inversiones. ¿Qué más? ¿Podría ser la construcción de una casa? Permítame, por favor. Un compañero habló primero. Pidan la palabra y yo se las voy a dar. No sé, Randy, creo que hablaste tú. Hablan. Yo tenía... Sí, buena tarde, Liza. Yo tenía duda con respecto a si un futuro puede ser una propiedad en promesa de compraventa. Por ejemplo, ajá, sí. Tienes una promesa de compraventa y vas a ser dueño de acuerdo a lo pactado en ese contrato a futuro, ¿verdad? No es que la casa sea un bien futuro, sino las condiciones en las que estás indicando que la vas a adquirir permite que sea un bien futuro. ¿Alguien más sabía? Pablo Lara dice la herencia, sí, puede ser un bien futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la herencia depende de la muerte de una persona, ¿verdad? Puede ser a futuro. Ahora, si se murió ahorita, es presente, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Luego, los presentes gozan de existencia actual, viven en la realidad del orden físico o legal en el momento de ser tenidos en cuenta como tales al constituirse una relación jurídica. Entonces, tienen una existencia actual, ¿verdad? Y surgen y también se constituye una relación jurídica. La casa, por ejemplo, en el momento en que se perfeccione la compraventa, ya es un bien presente, ¿verdad? Pero si es bajo condiciones del, por ejemplo, por abonos o la promesa de ven, sí sería la cultura. Luego, tenemos que los bienes, de acuerdo al espacio, de acuerdo a su existencia en el espacio y sus posibilidades de desplazamiento, pues, pueden ser muebles e inmuebles. Ojo, quiero que ahí pongamos mucha atención, ¿saben por qué? Porque es decir que los bienes se dividen, creo que leímos el primer articulito, que se dividen en bienes y se clasifican en inmuebles y muebles. ¿Se fijaron cuando leímos el 442? Ok. Ahí aparece nuestra primera clasificación. Pero esa clasificación no se limita únicamente a que si se puede desplazar o no se puede desplazar. Sí, para que sea considerado como un bien inmueble o un bien mueble. Veamos que nuestra legislación en el artículo 445, vean ahí el 445, nos indica qué son, cuáles son los bienes inmuebles, ¿verdad? Son bienes inmuebles, dice el suelo, el subsuelo, o sea, no solo el límite de la ciudad, miren los que no se pueden desplazar, sí, los que no se pueden desplazar uno a otro, pero ¿cuáles? ¿Cómo cuáles? Como el suelo, como el subsuelo, el espacio aéreo, las minas, mientras no sean extraídas. Y miren, tiene siete. ¿Quién me ayuda a leer los bienes inmuebles o raíces que están regulados en el artículo 445? A ver, no se me duerma. Buenas tardes, licenciada. Ari, no sé. Ari, lea los que. Vean, 445, leamos todos, por favor. Artículo 445, bienes inmuebles. Son bienes inmuebles el uso, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas, mientras no sean extraídas, y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. Dos, los árboles y plantas, mientras estén unidos a la tierra, y los frutos no cosechados. Tres, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. Cuatro, las cañerías, conductoras de agua, gas o electricidad incorporales al inmueble. Cinco, los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. Seis, los muebles y los diques y construcciones que aún cuando sean flotantes estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río largo o costa. Y siete, los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Ok, vean entonces lo interesante del artículo y gracias por haberlo leído. Vean el 445. Contiene un listado de los bienes que se consideran inmuebles legalmente. O sea, no solo a que, ah, sí, una finca, un terreno, otro terreno, otra finca. No, no, no. Una casa, no. Mire, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas, las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra, los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra, los frutos no cosechados se reputan como bienes inmuebles. En el artículo 446 encontramos inmuebles por analogía. Se consideran inmuebles para los efectos legales, los derechos reales, que ya es nuestra próxima clase, sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Por cierto, para la próxima clase que vemos el tema de derechos reales, por favor me van a ir a estudiar qué son los derechos personales. Si no, esa es la tarea para el día jueves. Entonces, como vamos a ver los derechos reales, el derecho real también es un bien inmueble, ¿ya? Los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que las aseguran. Entonces, también por eso se llaman derechos reales inmuebles por analogía. Luego tenemos otro artículo, el 447, en donde nos indica que es parte integrante de un bien, todo lo que puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el mismo bien. Entonces, sigamos entonces. Por eso también se considera como bien inmueble la hipoteca, por ejemplo, la propiedad, ¿verdad? El uso, usufrito, habitación, servidumbre, que son derechos reales sobre bienes inmuebles. Porque hay derechos reales sobre bienes inmuebles identificables, pues están las garantías inmuebles. Ahora bien, pasamos a los inmuebles. Aquellos que son susceptibles de trasladarse de un punto a otro sin menoscabo de su naturaleza. El listado lo tenemos en el artículo 451 y ahí nos indica, son bienes inmuebles y empezamos. Los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos, ni del inmueble donde están colocados. ¿Quién quiere continuar con la lectura del 451? ¿Quién quiere? No se me durmieron muchas. ¿Quién quiere continuar con la lectura del 451? ¿Sí, Miguel? ¿Vas a leer? ¿Sí, licenciada? ¿El artículo 451 dijo? Sí. Ya leí el primer numeral, leí el segundo. Las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. Bien muebles. ¿Continúan? Sí, sí. ¿Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación? Bien muebles. Cuatro, las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles, o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. Muebles. Cinco, sí. Los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales y número seis. Y, Martín, antes de irte el seis, bien muebles. Es que, ¿saben qué, muchachos? A veces les cuesta interpretar y analizar, porque leen así, ¿verdad? Bien, fíjense que ahí, después de personales, hay un gran punto y coma, ¿verdad? ¿Qué clase de bien es el dinero? A ver. ¿Qué clase de bien es el dinero? ¿Perdón, Lizeth? ¿Lizeth? ¿Lizeth? Bien mueble. ¿Bien qué? Fungible. Bien mueble y bien fungible. Bien mueble y bien fungible, pero de acuerdo a la ley es un bien mueble, ¿verdad? Y, ahora sí, lea bien Miguel Ángel. Sí, continúa en el cinco o en el seis. El seis le toca. Ok. Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Ok. Vean ese. Los derechos de autor o inventor los pusimos de ejemplo cuando vimos los bienes incorporales, pero también es un bien, ¿qué? Mueble. Mueble, muy bien. Bueno, entonces, ahí van. Vean cómo tenemos que ir haciendo el análisis y la comparación y la ejemplificación es bien importante para este tema. Y vamos complementando con la lectura del Código Civil. Vale. Finalmente, tenemos la guía número seis. La clasificación de los bienes por la conexión de unos y otros. Fíjense que yo me levanté, como pudieron apreciar, para ir a traer mi teléfono, porque creo que ustedes les enviaron su mensaje. Ay, ay, ay. Vamos a decir, bien. ¿A ustedes les da clases el licenciado Alberto Mejía? ¿O no? No, licenciada. Es el licenciado Matabela, pero él es el licenciado Alberto Mejía. Sí, es el licenciado Alberto Mejía, pero él es el licenciado Alberto Mejía. Doctor Matabela. Sí, 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 es el licenciado Alberto Mejía. Sí, sí, es el licenciado Alberto Mejía. Ah, bueno, como hablan todos al mismo tiempo, ¿verdad? Fíjense que él les está enviando un mensaje al chat y dice, sección C, por eso, o sea que muchos no saben ni quién es su profesor, porque varios dijeron no, no, no. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Necesito que de forma obligatoria todos los alumnos, solo por hoy, se conecten cinco minutos antes de la hora de inicio. Entonces, a ustedes les toca clase en el siguiente periodo, ¿verdad? Sí, en virtud de que les estaré dando instrucciones respecto a un listado que tentativamente será nuestro listado oficial, etcétera. Esa información se las va a dar, ha llegado a mi chat y se las voy a enviar al grupo, al grupo de ustedes. Entonces, pero aquí ya se, ya se me confundió todo, no sé, permítanme, chicos. Bueno, pero yo creo que ya les llegó, ¿verdad? Ya, licenciada, ya nos la... Ah, va, entonces, ok, muchas gracias, entonces, y la agenda y todo. Entonces, es que también hay chat de profesores, pues es que se me cava la batería porque hay chat de profesores, chat de titulares, chat de todo hay aquí. Bueno, pero es una gran oportunidad todo esto porque rápido tenemos la información. Está bien, entonces yo voy a terminar tipo menos cuartos y creo que me da tiempo. Vamos ahora a la guía número seis y empezamos. Ah, no, vamos a empezar, era una cuestión. En la guía cinco, previamente a iniciar las seis, en la parte final, pues ya vimos los bienes muebles y los bienes inmuebles, ¿verdad? Ya vimos también que hay un listado respectivo para los bienes que nuestra legislación considera bienes inmuebles, bienes inmuebles, bienes inmuebles por analogía. Ahí están pidiendo que lo incluyan en el link, no sé qué, pero después muchas veces que por eso no ponen atención. Repito, por su desplazamiento, entonces ya vimos bienes inmuebles, bienes inmuebles. Ahora bien, hay bienes, fíjense bien, hay bienes que tienen la característica que a la vez pueden ser bienes inmuebles o bienes inmuebles, dependiendo de, dijo Pepito, ¿verdad? ¿Qué bienes creen ustedes? ¿A qué bienes nos podemos referir en relación a ese tema? Hay bienes que tienen la característica que son bienes inmuebles, pero pueden ser bienes inmuebles. ¿Alguien sabe eso? ¿El dinero, Lina? No. El dinero no puede ser inmueble, Gustavo. Puede ser, es un bien inmueble, pero a la vez puede ser inmueble. ¿Quién quiere leer el 455? Con gusto le apoyo a Ligda. Gracias, Regina, por favor. El 455 dijo, ¿verdad? Así es, amigo. Dice artículo 455, semovientes. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. ¿Qué son los semovientes? ¿Alguien sabe qué son los semovientes? Las vacas, los todos. ¿Cómo, licenciada? El ganado. Permítame. Permítame. Tranquilito. No todos los animales. Alguien ahí pone animales. No todos. Pero aquí ya dijeron la vaca, el ganado. Melary. Melary. Hoy se pronuncia bien, no es Melary. Melary. ¿Quieres proporcionar ejemplo? Sí, buenas noches, licenciada. El ganado sería, dice que se mueven por sí mismo, se aplica especialmente al ganado. No es que se mueva por sí mismo. Eso dice acá en el diccionario. Ah, no, léete el 455 mejor. Melary. Sí. Lea el 455. Artículo 455, semovientes. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. ¿Cómo? Inmuebles. Ok. Los semovientes, cuando hablamos de las vacas, cuando hablamos de las ovejas, cuando hablamos de los caballos, cuando hablamos de las yeguas, un burrito, un buey. Ahí están diciendo, son bienes muebles, son animalitos, pero son bienes muebles. Aquí se está refiriendo a los semovientes, no a los animales en general, ¿verdad? Una gallina no es semoviente, ¿verdad? Y una culebra menos. Se está refiriendo a los semovientes. Nuestra legislación indica que los semovientes son bienes muebles. Pero, ahí en el, como dijo Pepito, dependiendo. Pero los animales puestos, refiriéndose a los semovientes, ¿verdad? Puestos al servicio de la explotación de una finca, esos se refutan inmuebles. Si están los animalitos al servicio de la explotación de una finca, si están ordeñando las vaquitas para que les den leche y hagan queso, crema, leche, etcétera, entonces es un bien inmueble, ¿verdad? Si los caballitos nos sirven para el transporte de las cosechas y es un medio de transporte ahí en la finca para trasladar bienes, estamos ante un bien inmueble. Entonces, atención amigos, los semovientes tienen esa característica doble. Son bienes muebles, pero también pueden ser bienes inmuebles. Eso quería. Hoy sí, pasemos a la guía conceptual número 6. Y aquí estamos con la guía conceptual número 6. Y tenemos que, ahí está la clasificación de los bienes por la conexión de unos a otros. Permítanme, les voy a dar, entrar a unos. Es que cada minuto están, entonces no puedo darles a admitir a todos, ¿verdad? Porque estamos en clase. Si no se me va el tiempo, solo engañar mi pie. Entonces, empezamos con la clasificación, perdón, de la guía conceptual número 6. Ahí tienen la clasificación de los bienes por la conexión de unos y otros. Vean ahí, por favor, por su constitución y contenido, hay bienes singulares y hay bienes universales. Bienes singulares, pues, están comprensivos por los simples y los compuestos. Y los primeros, o sea, los simples, son aquellos constituidos por un todo orgánico. Los segundos, o sea, los compuestos, están integrados por la fusión de varios simples, ¿verdad? Entonces, como un bien singular, pueden, por ejemplo, un reloj. Un reloj que está integrado por la fusión de varios bienes simples, ¿verdad? Las agujas, el estuche, los numeritos, el vidrio, etcétera, la pulsera, si hablamos de un todo. Y los bienes universales, pues, esos bienes están constituidos por varios elementos, entre los que existe una vinculación, pero no forman un todo. Por ejemplo, los libros. Ok, miren todos los libros que tenemos acá. Unimos estos, estos. Todos son libros, ¿verdad? Y aquí hay otros. No tienen una vinculación de uno con el otro, pero al formar un todo, entonces, integramos una biblioteca. Si hay varias medicinas, integramos un botiquín o una farmacia, ahí se queda dependiendo, ¿verdad? Pero esos son los bienes universales. Ahora, por su jerarquía, en relación, en su relación, hay bienes principales y hay bienes accesorios. Los principales son unos bienes independientes y que tienen mayor importancia por su valor y su relación a otros bienes. Fíjense, la importancia está por su valor y por su relación a otros bienes. Ese es el principal, el que tiene mayor importancia. Luego tenemos los bienes accesorios y los bienes accesorios, pues, dependen de uno principal. Y su existencia está condicionada a la existencia del bien principal. Ahí los tenemos regulados en el artículo 687 y 691. 687, veamos, por favor. En el 600, ay, ¿a qué hora llegó el 687? Está la cosa principal. Si no pudiera hacerse la calificación conforme la regla establecida en el artículo que precede, que contiene el artículo, el bien accesorio, o sea, el 440, 488. Bueno, repito, en el 687 encontramos la cosa principal. Y ahí dice, si no pudiera hacerse la calificación conforme a la regla establecida en el artículo que precede, se reputará principal con el objeto cuyo uso, perfección o adorno se haya conseguido por la unión del otro. Y en el 600, en el 688 encontramos la cosa accesorio. En la pintura, escultura y bordado, en los escritos impresos, grabados y litografías, se estima por accesorio la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino. Entonces, ahí tienen entonces el vivo ejemplo de un bien principal y de un bien accesorio. Ahora bien, también hay bienes que están dentro del comercio de los hombres, ¿verdad? Son los que podemos adquirir fácilmente sin mayor problema, porque están, son del lícito comercio. Pero hay bienes que son fuera del comercio por ser ilícitos. A tal grado que al comercializar un bien de esa naturaleza, que existe prohibición de comercializar el mismo, entonces lo que se comete es un delito. Las drogas es un ejemplo, las armas también algunas, son ejemplo de bienes que se encuentran fuera del tráfico mercantil. Dentro del tráfico mercantil, dentro del comercio, ustedes compran su refi, sus electrodomésticos, la aspiradora, el carro, su secadora, etcétera, porque lo pueden adquirir y lo único que tienen que hacer es pedir su factor. Pero hay bienes que no, entonces para eso está la ley contra la narcoactividad. Ahí en el artículo segundo, tráfico ilícito, está todo el tema para producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, distribución, depósito, almacenamiento, etcétera, o tenencia de cualquier droga, estupefaciente o sustancia psicotrópica sin autorización legal. En la literal hecha están los bienes activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles e intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre esos activos. En el artículo tres, regula el uso legal de algunas drogas o estupefacientes por personas, pero para personas que estén legalmente facultadas, perdón, bajo su estricta responsabilidad, y que sea para el tratamiento médico, análisis toxicológico, farmacológico, investigación científica y elaboración de medicamentos. Ahí sí es permitido. De lo contrario, lo que están cometiendo es un hecho delictivo y ahí está la ley específica. Lo mismo ocurre con la ley contra el lavado de dinero, ya vimos que el dinero también son bienes, ¿verdad? Y como consecuencia de todo este tema de hechos ilícitos, delitos y comisión de hechos delictivos, existe la ley de extinción de dominio, que también se refiere al tema de los bienes. Ahí en el artículo dos, literal B, dice, bienes son todos aquellos que sean susceptibles de valoración económica, sean estos muebles, inmuebles, fungibles y no fungibles, tangibles o intangibles, acciones, títulos, valores, etcétera. Ahí bienes abandonados y está la extinción de dominio por tener un origen de dudosa procedencia. Luego tenemos que por el titular de su propiedad, pues los bienes son del Estado. Ahí lo tienen en el artículo 456. Veamos ese artículo 456 nuevamente, por favor. ¿Alguien que quiera colaborar? Dime, Melarin, Melarin, 456. Artículo 456. Dominio de los bienes. Los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Ok. O sea, lo que vimos, ¿verdad? Son del poder público, cuando son del poder público pertenecen al Estado y cuando pertenecen a los particulares nos estamos refiriendo a la propiedad privada, ¿verdad? Este artículo, por favor, van a complementar su lectura y se los dejo de tarea a partir del artículo 121 al 128 constitucional. En el artículo 121, solo para que tengan la idea, ustedes lo van a leer porque son varios articulitos y son extensos, pero vean. Bienes del Estado. Son bienes del Estado. A, los de dominio público. B, las aguas de la zona marítima que ciñen las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos vertientes y arroyos que sirven de límite internacional, etcétera, etcétera. Llega hasta la literal H, las frecuencias radioeléctricas. Luego están las reservas territoriales del Estado y así van a llegar al artículo 128 constitucional. En cuanto a los bienes de particulares, ya lo vimos de 456. Y por el carácter de su pertenencia, se parece mucho al anterior, pero no, ¿verdad? Ese es por el carácter de su pertenencia y acabamos de ver por la titularidad de su propiedad. De acuerdo para el carácter de su pertenencia, lo vemos a partir del artículo 457, 458 y 459 que deben de ir a leer. ¿Cuáles son los bienes del dominio público y bienes de propiedad privada? Los bienes de dominio público son aquellos cuyo uso, que son los regulados en el 458, en donde están las calles, los parques, las plazas, caminos y puentes que no sean de propiedad privada. Y los, entre otros, ¿verdad? En el artículo 459, ahí encontramos los bienes nacionales de uso no común. Porque los bienes del dominio público son los que se clasifican en bienes nacionales de uso común, como el que les acabo de leer, solo es un numeral primero, pero también hay bienes nacionales de uso no común. Por ejemplo, el numeral primero de ese artículo 459 nos indica los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales, murias o que mayores tienen sentido estatales descentralizadas y los demás que constituían su patrimonio. Ahí ya encontramos el tema del patrimonio, que fue el tema que vimos anteriormente, ¿verdad? Lectura obligatoria, entonces, 457, 458 y 459. Y luego, tenemos los bienes de propiedad privada. En los bienes de propiedad privada, estos son los que pertenecen a los particulares, ¿verdad? Y lo tenemos ya en el 460, vean ahí el 460, son bienes de propiedad privada. Son bienes de propiedad privada, los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. A este artículo lo vamos a integrar su lectura y ahí le pueden hacer una anotación con el artículo 39. 39, constitucional. Y ahora, no sé si alguien me quiere ayudar con la lectura del artículo 39, constitucional, por favor. 39 de la Constitución. Sí, Lice, por favor. 39, propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Excelente, muchas gracias. Gracias, Lice. Bueno, entonces ahí hemos concluido con la clasificación de los bienes. Como les repito, yo les voy a hacer ese otro material y ustedes tendrán que leer, por ejemplo, estas leyes en donde se aplica la clasificación de los bienes. Por ejemplo, esta ley de titulación supletoria que les he dejado su lectura obligatoria. Obviamente, si se las estoy dejando como de tarea para leer, también se relaciona con el tema de bienes. Por ejemplo, en su artículo primero dice que el poseedor de bienes inmuebles, que el poseedor de bienes inmuebles nos está diciendo ahí qué clase de bienes que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad podrá solicitar su titulación, etcétera, etcétera. Y esta ley, por ejemplo, en el Código Penal, yo les quiero leer del Código Penal del Patrimonio y las Garantías Mobiliarias. Por lo menos, fíjense que en el Código Penal, como ustedes ya van a tener su clase con el doctor de Matabela, y ustedes ahorita ya están viendo los delitos, hay bienes jurídicos titulados, bien jurídico tutelado, que es el patrimonio. Entonces, cuando el bien jurídico tutelado es el patrimonio, ahí esos son los que encontramos a partir del artículo 246, y ahí es donde encontramos el hurto, el hurto agravado, el robo, la estafa, el fraude, la usurpación de bienes inmuebles, también los daños, y finaliza en el artículo 281. Está también la ley de protección al patrimonio cultural, muy interesante también porque les cuento que en el artículo 3 tiene una clasificación de inmuebles, de los bienes, en bienes culturales inmuebles y bienes culturales muebles regulados en el artículo 3. También hay otra ley que ya se las pedí, eso lo vamos a ver para el segundo parcial, que es la ley de garantías mobiliarias. La ley de garantías mobiliarias también tiene su clasificación de bienes, hay bienes corporales, bienes incorporales, bienes muebles en garantía, porque se aplica para los bienes muebles, bienes muebles derivados, rotativos o flotantes, fíjense que, entonces, específicamente también en su ley, ¿verdad? Luego, pues ya existe una ley para prevenir y reprevenir financiamiento del terrorismo, la ley contra la delincuencia organizada, la ley contra la corrupción, el código de comercio, que se relaciona siempre con los bienes. Entonces, dependiendo de la ley, así vamos ubicando los bienes sobre los cuales se va a aplicar esa ley específica, ¿verdad? Yo se los hago. Si no lo tengo para el jueves, lo tengo para el día martes. Espero que se los hago, hago esa leycita, porque sí, esa otra guía, porque sí es necesario que la tengamos. Compañeros, ahí he terminado mi exposición del día de hoy. Bueno, en cuanto a los bienes y su clasificación, altamente agradecida. Y, entonces, ya saben que el martes tienen su examen de recuperación, ¿verdad? Ya les dije el contenido y, entonces, ahí no tenemos ningún problema. Demos unos minutitos para alguna pregunta, porque ahí se recuerdan que tienen que conectarse para Derecho Penal y su listado, ya se me olvidó. Un listado especial que van a hacer, pero como no tenemos listado oficial, pasen feliz noche, no tengan pena. Sí, buena clase. Gracias, Miguel Ángel, muy amable.